Cuando salí de la primera consulta, salí con ganas de querer ponerme menos a la obra, de querer experimentarlo a ver qué pasaba y de querer aprender. Empecé a devorar vídeos vuestros, empecé a acribillar a Iris a preguntas y sobre todo porque esto está pasando y pasa por algo. Y no he parado de encontrarme a personas que están sufriendo ataques de pánico, que tiene ansiedad, no saben expresarlo, me han dicho esto es lo que me pasa a mí o algo así me pasa a mí. Algunos ni siquiera sus familias lo saben, no les quieren preocupar. Otros sí se han tirado ansiolíticos, incluso una niña de comunión que se me desmayó en la habitación de su cuarto y la madre decía que no pasaba nada y la aconsejé, regenera, porque dije que esto no es norma y los médicos no le daban mucha importancia porque todo salía bien.